No digo por eso, no digo por la paz y, no te apagas tu amor, mi amor. No digo por la paz y, no te apagas tu amor, mi amor. Si yo pudiera tener a mi lado, no perdiría. Eres un buen sabor, para donde yo caía, me sentiría de toda la cama, y no soy un barabá, que pasa en ti, Señor. Eres un buen sabor, para donde yo caía, me sentiría de toda la cama, y no soy un barabá, que pasa en ti, Señor.